Bueno, Josefina, ganaste un partido que te mete por primera vez en el ranking mundial el 5 de diciembre. Sí, la verdad que estoy muy contenta. Cuando vine a jugar este torneo sabía que podía entrar al ranking si ganaba un partido del cuadro. Así que estoy muy contenta y la verdad que pude cumplir un objetivo porque siempre fue un sueño entrar al ranking. Va a ser como un regalito de cumpleaños, ¿no? Porque vos cumplís más o menos por esa fecha. Sí, yo cumplo el 19 de diciembre. Así que te hiciste un lindo regalo. Sí, la verdad que estoy muy contenta. Muy contenta porque pude cumplir un sueño, se podría decir. Hoy fue un partido muy complicado, ¿no? Porque se conoce mucho. Sí, nos conocemos mucho. Jugamos siempre porque compartimos categorías en los nacionales y en los finales. Pero bueno, yo sabía lo que me jugaba y sabía jugar dentro de todo tranquila porque bueno, si jugaba pensando en lo que podía llegar a pasar me iba a poner mucha presión. Y bueno, intenté no pensar en todo el partido. Bueno, ¿con quién trabajás? Contale un poquito a la gente con quién trabajás. ¿Quién es tu entrenador, preparador físico? Yo entreno el 25 de mayo, que es de donde vivo, con Manía Acuña y Fernando Bonahón, que me entrenan en el 25. Mi preparador físico es Roberto Glamberti. Y entreno también en Bragado, que voy tres veces por semana. Y mis entrenadores son Fernando Bernardo y Federico Machel. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Hola, Raya Guidi. Catorce años. ¿Qué va a pasar con tu nombre el 5 de diciembre? Va a aparecer en el ranking WTA. ¿Y por qué no festejaste cuando terminaste casi? No sé. ¿No caíste? No, no lo sé, no... ¿Pero sabías que jugabas por eso? Sí, sí, hoy. ¿Y cómo fue el partido? ¿Contra una europea? ¿Que es alta, que tiene tiros potentes? Sí, la verdad es que ella juega muy bien, tiene mucha experiencia aparte. Es una chica que jugaba muy bien, era zurda, ya la conocía yo, más o menos tenía una idea de cómo jugarle. Que bueno, lo pude hacer y bueno, me dio resultados, así que estoy contenta por eso. Bueno, contame cómo imaginás el año que viene. Ya con ranking mundial, pero también con buen ranking junior. ¿Vas a estar mezclando un poquito cada cosa? Sí, sí. Creo que la idea va a ser esa, jugar un poco en estos torneos y también junior. Así que sí, esa sería la idea. ¿Los 15 fueron clave para vos, para Esteve, que también sacó ranking? Sí, la verdad es que estos torneos acá en Argentina nos sirven mucho a todas las chicas, porque si no hay que salir afuera del país y es muy complicado. Entonces que se puedan organizar estos torneos acá en el país nos ayuda mucho a todas las chicas. Gracias, felicitaciones. Gracias.